Yoscar Saran A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones Porque no me amas a mis Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura no guardo renunciar a ti un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo el amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo el amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que esta noche sería Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el amor de locura y pasión, vivir juntos tú y yo al amanecer. Quiero poder caminar lejos de la oscuridad. Con locura y pasión, vivir juntos tú y yo al amanecer. Amante, haciéndote el amor. Amante, haciéndote el amor. Un minuto se vuelve en espera, sin pensar que cien años es un siglo. Sin pensar que la noche aparece, te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor. Te amaré con la prisa y el tiempo, te daré mi completa alegría. Sin pensar que ya este no llego de ti día. Amante, haciéndote el amor. 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 Amante, haré mi corazón. Tal vez debí hacer caso a la razón. Y no a la impulsa de mi corazón. A veces, las pasiones te dominan. Y caes entre las carras del amor. Perdido. Sin luz, sin decisión perdido. Aullando como un robo herido. Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso No juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Perdido, y ahora estoy perdido Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llamar Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Yo contigo estoy Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo, y yo, y yo Y usted es a mí Y yo, y yo, y usted es a mí Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Tú me hace morir Tú me hace morir Tú me hace morir Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Iñez 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 Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel, ametrallaré tu piel, ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Perdóname Siento muy cierto Tu amor me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Dulce de mi vida Dulce de mi vida Dulce de mi vida Ya casi va a cerrar Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la grisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo se que forje tu angustia Y eso me marco la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido No me castigues con tu olvido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me abandones No te lo pido No me abandones Siento muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido 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 El corazón Dios canzará No te lo pido 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 Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía, sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía, sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía Y yo Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Oh, 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 oh Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas Y Oscar Saran Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura Ya no guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro entre la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Con locura y pasión Vivir juntos tu y yo al alinear Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años oscilo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es de noche Te diría Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Que oscarsarán tomar el bravú de la mar Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años oscilo Sin pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es de noche Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Amándote, haciéndote el 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 amor Amando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder Sin poder Sin poder Sin poder Sin poder Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez Y solo fui una vez de paso Juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Perdido Y ahora estoy perdido Perdido Sin luz, sin luz Sin luz, sin decisión Perdido Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído Perdido En el abismo del olvido En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir Para no sufrir los tres Tú Ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Ya por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él es para mí Él es para mí Él es para mí Él es para mí Que me enamore de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Pura amor Tú Tú me tienes que entender Tienes que decidir Telo yo Para no sufrir los tres Tú Ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llaman Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Dulce poder Dulce poder Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Música Y yo 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 La histoire Y yo Y yo Y yo Y yo Porque perdí su amor Quisiera que volviera a darme su calor Y sus besos de menta que endulzaron mi piel Y todas sus caricias me hacían enloquecer Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta Tres veces no me bastan, ay quiero más de su boca Otra vez quiero amarla, aunque de amor me muera La espero cada noche, soñaré con que vuelva Dulce moderna Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y yo Yo escarzaré y verás que al final serás mi esposa Dulce poder Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Acércate que quiero hablarte Dime un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al final serás mi esposa Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo se bien querí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto por mi sufrimiento Pero también te di cariño No me abandones no te olvido No me castigues con tu olvido Aun te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto, muy cierto, amor me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo se que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Cierto muy cierto Por mi amor me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta bien Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Jamás la he vuelto a ver Jamás la he vuelto a ver La quise con el alma La quise con el alma La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva